Vamos a vivir la fiesta de fútbol por ADN, Perú va a sacar Yacuabamba, segundo ha servido la pelota, lo tiene el 10 del equipo de Yacuabamba, y el pitazo del árbitro en el encuentro, la pelotita comienza a rodar en el Garcilaso de la Vega, sacó Yacuabamba, la pelota por encima de la portería, le pegó de larga distancia el jugador Ríos, con la pelota va saliendo ahora Marco Godos, la largó para buscarlo a Braia, primero a Valera, chocada con Uskamaita, rebote, no lo va a alcanzar nadie, lateral, lateral para Deportivo Garcilaso, lateral de la zona de Braia, que hermosa la jugó para Castillo, Castillo de cabeza para atrás con Yoshimar Pachico, levanta el 10 del Deportivo Garcilaso, la puso al área, salta Valera, el portero Ríos, el rebote la toma Yoshimero Salazar, la tiene Salazar, abierto por la derecha, la espera ya Marco Gisbe, la pelota para Gisbe, levanta la cabeza, tira el centro para Valera, va cubriendo la pelota Valera, sigue Valera, se rebaló Valera, se resbaló Valera señores, se resbaló el delantero de Garcilaso y también Uculmana. No, me parece que es una más, bueno, ahí está el comisario también, intervino, ha sacado a alguien del comando técnico, el centro de Castillo, Giro, le queda Valera, de Loco Valera señores, estabas en el área, cazador, cazador loco, eres un loco, 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 lo hiciste el oco, el once, lo hizo el deportivo Garcilaso, pero como contagie el oco, que rápidamente ha ido a celebrarlo con la tribuna de Occidente, ha marcado el gol Valera, Valera pone primero, el primero para Garcilaso, me quedó afónico señores. Es el loco goleador, es el loco goleador de la Copa Perú, marca un tanto más, es el gol que va a encaminar seguramente el triunfo del deportivo Garcilaso y la gente como lo vive aquí, la gente como lo disfruta, es un verdadero espectáculo aquí y muy bien, muy bien la gente ha respondido y muy bien también en el terreno de juego, lo hecho por Deportivo Garcilaso, ya lo merecía por cómo había atacado durante todo el compromiso hasta estos minutos del partido. Vamos contigo Gaby, cómo reaccionaron las redes tras ese gol del once, del loco Valera. Marco Caballero atrás para Braya Gremosa, la devolución para Marco, ha entrado enchufadito Marco, el zurdazo de Marco al área, el portero, ¡uh! ¡No le queda! ¡No! Pero no se puede creer lo que perdió Joffrey Vázquez. Hubo mano me parece, hubo mano, hubo mano me parece, pero bueno, ¿qué ha pasado Jaime? No, la verdad, me parece que hubo mano, pero el árbitro, el juez de línea no ha cobrado, pero cuidado, pero lo que se ha perdido Joffrey Vázquez, lo que se ha perdido Joffrey Vázquez. Increíble, increíble lo que se ha perdido Joffrey Vázquez, ¿eh? No lo puedo creer. Debajo de la portería, sin portero prácticamente. Ojalá no le cueste esto a Deportivo Garcilaso. En el goleador de Molinos, el Pirata, Joffrey. Faltan unos minutos, ya Marco Quispe ha entrado para levantar al público también. ¡Qué bulla! ¡Qué espectáculo de Garcilaso de la Vega! ¡Cómo emociona la Copa Perú! El zurdazo de Marco al área, saltaba Ramírez, lo cargaban todos. ¡Uy! Ahora el contragolpe. Se fue con todo la gente, Garcilaso descuidando la defensa. Ahora arranca, se viene con todo. Yoshino Salazarba, segundo Acevedo. La puso atento Brian. La alargó mucho, la alargó mucho, segundo Acevedo. La va tomando ya Brian Hermosa. Ahora para Valera, la controla de pecho Valera. Se rebala Valera. La recupera Yacuabamba con todo. La tiene Pachas. ¡Qué emocionante este partido! ¡Ida y vuelta, ida y vuelta! Tenemos por momentos. Ahora con la pelota Cruz. Ya está cansado, Deportivo Garcilaso. Sigue Cruz, sigue Cruz. Lo llevó al chino, arranca Cruz. El manotazo. ¡Gol! 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 ¡De Yacuabamba! ¡Lo hizo, lo hizo la gente de Yacuabamba! Ha marcado el empate en el Garcilaso. Uno a uno, entonces, acá en el Estadio Garcilaso de la Vega. Un silencio total. Ha dejado, más que todo, a todos ha dejado Congla. Ha quedado, se ha dejado a todos, entonces, helados. Fríos como el clima, Cusqueño. Uno a uno empata Yacuabamba. Es cierto, uno a uno, empata Yacuabamba. No había hecho, no había hecho mucho, no había hecho mucho la gente de Yacuabamba. Terrible, un error, también en salida le cuesta el gol a Deportivo Garcilaso. Bueno, ahora está obligado a hacer cuánto, tres más, tres más para poder clasificar. Y parece complicado sobre esta parte final. Y la gente tiene que entender que así es el fútbol, no hay que tirar cosas. Sí, pues, Deportivo Garcilaso lo pierde porque no supo asegurar el gol en esta jugada, ¿no? El profe Gustavo Tempore está perdiendo los papeles. Hay que sacarlo al profe Yacuabamba, empatado uno a uno, señores. No tiene nada que hacer. Al Deportivo Garcilaso se despide momentáneamente de la Copa Perú Deportivo Garcilaso. Los dos favoritos seguidos, Deportivo Garcilaso y Krenicop San Cristóbal. Bueno, es así el fútbol, señores. Bueno, pero hubo penales en la jugada. Sí, yo pienso que sí también, yo le decía por eso en la transmisión. No le cobraron penales a Deportivo Garcilaso. Increíble. Bueno. Vamos a ver. Vamos contigo, Gaby. Bueno, la gente ha reaccionado mal en las redes sociales. Pues, lamentablemente, bueno, ya quedan pocos minutos, ¿no? Para el término de este partido. La gente, las redes sociales ha reaccionado mal. Indican, ¿no? De que siguen culpando al Real Garcilaso. Y le están filmando al profesor Gustavo Tempore, ¿no? Al asistente técnico, me parece que uno de la Federación de los Papeles. Pero ya está, tendría que salir nada más. Y bueno, vale nada.